Bueno, estamos en la sede de Aetat y no se sabe la hora, pero se ha roto la puerta principal de este lugar. No han llegado todavía los dirigentes, se ven dos piedras que han arrojado y con las cuales han roto el blindex de entrada. Esto es en la calle San Juan 1379, reitero, es en la sede de Aetat. No se sabe si esto tendrá connotaciones o no con el paro de colectivo que se está realizando, pero reitero, no han llegado todavía las autoridades, pero bueno, han roto el vidrio de entrada de la sede de Aetat.